Bueno, yo creo que ha sido una victoria merecida de Cisnes, creo que han estado con la cabeza mucho más fría en la segunda parte, en los momentos importantes del partido. Creo que han hecho las cosas con mucho sentido, encontrando bien a Dedu en el pivote, algunos lanzamientos ahí exteriores de Serrano en momentos importantes. Y luego en la primera parte creo que han corrido bien, han encontrado bien los puntos débiles del repliegue tras pérdida nuestra y nosotros creo que no hemos hecho muy buen partido, no hemos entrado bien en el partido, no hemos encontrado buenas situaciones de lanzamiento. Creo que hemos tenido mucha ansiedad competitiva en determinados momentos del encuentro, en los que nos ha llevado a no tener situaciones cómodas. Bueno, no hay excusa, yo creo que es justo vencedor Cisnes, nosotros todavía tenemos la baza y la bala del último partido en casa con Sinfín, que no va a ser nada fácil y poco que decir, nos vamos jodidos porque creo que era una buena oportunidad incluso para ganando en casa salir del play-out, pero nada, felicitar a Cisnes que ha sido creo superior en el partido de hoy.